El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Vicecontralor General Ricardo Rodríguez G. estuvieron reunidos en la ciudad de Cartagena con el Fiscal General de la Nación, el Viceprocurador y la Ministra de Minas, entre otros altos funcionarios, para debatir el tema de la empresa proveedora de energía en la Costa Caribe. Durante la reunión, el Contralor General Felipe Córdoba aseguró que el tema de Electricaribe tendrá prontos resultados y destacó el trabajo en equipo con entidades gubernamentales. Venimos trabajando en conjunto con todos los temas, pero créanme que en este tema van a tener ustedes resultados además pronto, no solamente por parte de la Contraloría, sino de la Procuraduría y Fiscalía. El Vicecontralor General Ricardo Rodríguez G. explicó también las necesidades fiscales por las que pasa la empresa, además de mencionar los posibles alcances de operación de Electricaribe. La situación de la empresa desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de operación ya está llegando a los límites. En este momento las necesidades para este año de la compañía se evidencian en 1.3 billones de pesos y eso únicamente para asegurar la prestación del servicio. Por otra parte, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuestionó el retraso en los procedimientos por parte de los entes de control y se refirió a la estrategia para darle un pronto desenlace. Hay que apretar el paso en la determinación de qué paso es la gestión de ese activo que se nos ha entregado, pero no puede ser posible que nosotros nos tomemos decisiones rápidamente y esa es la razón que explica la existencia de este grupo de límites. La empresa proveedora de energía de la costa caribe además tiene una deuda pensional que llega a los 1,8 billones de pesos.